Yucatán es sede de la Reunión Nacional Construyendo el Futuro Encuentro de Ciencia. Dicho foro reúne a 80 especialistas en ciencia, tecnología e innovación que compartirán opiniones y conocimientos sobre los trabajos que se realizan en esta rama en nuestro país. Yucatán construye un futuro de bienestar para todos sus habitantes, un futuro impulsado por la innovación. El evento es realizado en el marco de los 45 años de existencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que reconoce la labor que las autoridades han realizado para impulsar la competitividad, el fortalecimiento y la especialización de la investigación de ambas ramas, poniendo al Estado como ejemplo nacional. Yo creo que eso debería ser copiado por otros estados y no solo por los estados, sino por el gobierno federal. De esta forma se reconoce a Yucatán como polo en la iniciativa de la ciencia para desarrollar un crecimiento futuro en la región. Con imágenes de Eugenia Valdés, Giovanni Martínez, Comunica e Informa. ¡Gracias!